Música Cuando yo estaba ahí en Abartolín, me llegaron a sacar y me dijo un policía te vas a pudrir en la cárcel. Y yo le dije ¿por qué me dice eso? Yo no le debo nada a la justicia. Y me dijo no, me dijo si es que a nosotros porque se nos ha dado la gana de traerte. Y así que vas a quedar detenida, me dijo, por agrupaciones ilícitas. Oye, quedas detenida por el régimen para pudrirte en la cárcel. Música En mi casa unos agentes de la policía con varios carros. Bastantes policías llegaron y preguntaron quién era el dueño del carro. Mi papá le había puesto mi nombre porque como yo me encargaba con mi mamá de salir a hacer las compras, entonces mi papá me dijo mejor a tu nombre para que no tengas ningún problema al momento de presentar tarjeta. Y bueno yo dije yo soy, les dije yo dame todos tus documentos, se los entregué, les entregué mi dueño, les entregué la tarjeta del carro. Entonces y me dijeron, no andaban ningún papel, nada, nada, nada. Y solo me dijeron vaya no vas a acompañar. El régimen de excepción en un primer momento fue en la narrativa también oficiales para combatir a las pandillas. Pero en la realidad, aunque sí ha habido algo de eso, de combatir a las pandillas, también ha existido la utilización del régimen para intimidar a los líderes sociales y periodistas. Cuando Bukele era alcalde de San Salvador y él ya tenía la idea de convertirse en presidente de El Salvador, cuando hablaba de la inseguridad en El Salvador, hablaba en contra de los planes de mano dura. Decía nunca han funcionado, no han funcionado aquí y no han funcionado en ninguna parte. Porque íbamos a seguir haciendo lo mismo y hablaba de educación y hablaba de darle alternativas a los jóvenes y tal. Hablaba, claro, de dotar mejor a la policía con armas y eso, pero su principal enfoque no era de mano dura. Pero cuando llegó al gobierno, sí, cambió totalmente su discurso a uno de mano dura. No han visto a la fuerza armada que van a enfrentar de ahora en adelante. He observado a lo largo de este régimen de excepción procesos penales marcadamente arbitrarios. He observado procesos penales en donde no se cumplen las garantías mínimas orgánicas de independencia o de imparcialidad y en donde se dan otras vulneraciones todavía más graves a los derechos y garantías del debido proceso que regula la Constitución de El Salvador y múltiples tratados internacionales. A mí me metieron a la senda de castigo, a la senda más rebelde, le llaman ellos ahí. Me metieron ahí a las nuevas, a todas las iban metiendo ahí. Bueno, cuando yo voy entrando, voy viendo que en la senda habían 250 mujeres y para dormir en 20 catras. Tenía que dormir una mujer encima de otra, todo oscuro, como que sea un calabozo. Y pues ahí empezó todo, maltratos, torturas. Llegaban los policías, los de la, los embotines, llegaban y a echar gas pimienta, a decirle, a ultrajarlo a uno. La comida que uno comía ahí pues en mal estado, ya arruinada. De hecho, en mi comida siempre no había días. Era de todos los días, desayuno, almohada, cena. Si no iba una cuca, una mosca o pelos en la comida. Era de todo, todo el tiempo así. Lo que se ha comunicado por parte de las distintas instancias es que hay una mayor percepción de seguridad. Pero eso no necesariamente se ve reflejado en las experiencias concretas de la ciudadanía. Siguen habiendo muchas personas desaparecidas, sobre todo personas jóvenes, niños, niñas. Sigue habiendo muchos casos de violencia sexual. Hay mucho temor, verdad, en las juventudes, en la niñez, en las mujeres sobre todo, por la presencia de los cuerpos uniformados en los territorios, en las comunidades. Esto nos preocupa. No es un secreto ni ha empezado hoy. Históricamente, los cuerpos uniformados en El Salvador tienen una historia de violencia, de violencia sexual sobre todo, de violencia feminicida, verdad, contra mujeres, contra niñas, contra niños, contra personas LGTBI. En El Salvador se están violando derechos humanos de forma sistemática. En El Salvador no hay transparencia. No se sabe qué se está haciendo con los fondos públicos. y obviamente me dicen, pero la gente está contenta, la gente está aplaudiendo todo esto. Entonces se les dice, sí, pero lo que pasa es que la gente aplaude y está conforme con todo porque no tiene información, porque no sabe lo que está haciendo el gobierno en realidad tras bambalinas. Valdría la pena recordar las palabras de Monseñor Romero, ¿verdad? La serpiente de la justicia pareciera que solo muerde a quien va descalzo y eso se sigue sucediendo. Ahora con el régimen de excepción es casi que una especie de nueva herramienta que están utilizando sobre todo los cuerpos de seguridad, Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, incluso la Fiscalía, para intimidar a los líderes sociales. Eso ha implicado que incluso algunas marchas han tenido que disolverse o ni siquiera se han terminado de coordenar porque tienen mucho temor de salir a la calle y que sean arrestados bajo el régimen de excepción y pasar más de dos años sin ningún juicio justo o sin seguir el debido proceso bajo otros delitos que no tienen nada que ver con la actividad que ellos están realizando de la protesta. He observado detenciones masivas, detenciones indiscriminadas, detenciones en base al mantenimiento de cuotas de captura diarias o de capturas mensuales que se tienen que cumplir a como dé lugar independientemente de que las personas detenidas sean o no sean personas culpables o pertenezcan o no pertenezcan a grupos delincuenciales. Porque han reconocido públicamente que hay detenciones que no debieron ocurrir. O sea, eso son palabras, ¿verdad?, del ministro de justicia que al menos 7 mil personas han sido liberadas porque se ha reconocido que fueron detenidas de manera innecesaria o injusta, arbitraria, pero no se queda con reconocer y liberarla, ¿verdad? Además de la libertad, hay que resarcir este daño. En el caso de las familias que se exponen y que denuncian la detención arbitraria de un hijo, de un hermano, de una pareja, etc., hemos documentado casos de que estas personas han sido detenidas posteriormente, acusándolas también de ser miembros de las pandillas. Llegó el momento de que nos llegaron a sacar a todas y nos dijeron que teníamos que desmudarnos porque iban a ver si uno tenía tatuajes. Quienes estaban ahí no eran mujeres, eran hombres. Uno tenía que salir completamente desnudo. Creo que eso es algo de lo que también en mi vida no se va a borrar. Y eso mismo también lo pasé en la Bartolina cuando me llevaron a hacerme con el imperitaje. Había un montón de hombres, de detectives, y hicieron que yo me quitara toda la ropa. Y era así una rueda de hombres. Y yo estaba en medio. Me hicieron que yo me vistiera y me quitara toda la ropa. Hasta que llegó una mujer y dijo que ¿por qué me tenían así? Yo sentí en ese momento que me iban a hacer algo. El régimen ha capturado muchos líderes sociales, sindicales, han capturado periodistas por informar la verdad. Entonces nosotros también estamos expuestos a que se nos acuse de algo que no existe porque mucha gente ha sido capturada con acusaciones de agrupaciones ilícitas, pero ellos inventan el delito. Esto es sumamente grave porque además de todas las vulneraciones que se cometen en el régimen por las detenciones ilegales, arbitrarias y las torturas y tratos crueles e inhumanos, también estamos viendo vulneraciones graves a la libertad de expresión, al derecho a informar, al derecho a denunciar. Y obviamente también ha traído repercusiones en defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos el riesgo de ser criminalizados también en cualquier momento. Vamos directamente a El Salvador porque la asociación de periodistas de este país denunció la detención y encarcelamiento arbitrario del reportero Víctor Barahona, el primero en el marco del régimen de excepción. Luego de estar preso durante casi un año fue liberado sin ninguna documentación oficial. El contexto en El Salvador hoy por hoy es que vos podés actuar como voz crítica del periodismo con la consecuencia que hay un régimen de excepción que puede activarse en contra tuya. ¿Cómo pasa esto? Desde el momento en que se levanta la garantía de un debido proceso en la detención provisional de una persona que tiene una sospecha de haber cometido un delito, todo salvadoreño que haya ejercido su libre derecho de expresión crítica a la administración de Bukele entra de manera bajo la intimidación de que hay un régimen que no le respetaría su garantía si en algún momento se le acusa de cualquier delito y que puede ser llevado a una detención indefinida sin antes pasar por un juez que determine cuál es su sentencia penal. Durante los últimos años en El Salvador hay un acelerado deterioro al principio del derecho a la libertad de prensa y de expresión en El Salvador. ¿Cuál es, digamos, la política informativa del gobierno de Bukele en torno a la seguridad pública? Uno, es no brindar información, sino que solo alguna información a cuenta gota. Dos, no permitir que sus funcionarios se sienten a platicar con cualquier periodista, sino que solo periodistas de los medios oficiales o los medios oficialistas, ¿verdad? Y tercero, pues, atacar y hostigar a los periodistas que andan husmeando dentro de las cosas, podemos decir, inconfesables que anda haciendo el gobierno en torno a la seguridad. Y luego, para finalizar, tenemos desde el órgano judicial una Fiscalía General de la República inoperante, casos puntuales, Pegasus. Más de una veintena de periodistas fueron atacadas con este software, que es financiado o vendido a gobiernos, y hasta la fecha la Fiscalía ha tenido una investigación exhaustiva de quienes han estado detrás. Saber que Pegasus está infectando tu teléfono es que sabes que no está seguro ni en tu propia casa, ni con tu mamá, ni con tus hijos, ni con tu pareja, porque en tu bolsillo está el intruso. No solo fuimos nosotros como periodistas, sino que también hubo miembros de la sociedad civil que sus teléfonos estaban infectados y también los analizaron. Incluso políticos del partido oficial que ellos expresaron, sí, a mí me cayó el correo. Ellos lo hicieron como con son de burla, así como ustedes están haciendo la alarma y a mí también me cayó el correo. Pero esto implicaba que también ellos podrían estar siendo víctimas del uso de esta herramienta. Entonces, aparentemente, aquí se ha usado para ciertos blancos que en realidad no estarían asociados al crimen, sino son periodistas, miembros de la organización civil y políticos, tanto de oposición como del oficialismo. A la fecha, el órgano judicial y particularmente del Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, no ha activado ninguna acción de seguimiento a una denuncia penal por acoso de periodistas. No porque no existan, sino porque no hay una actitud de oficio y proactiva de la Fiscalía General de la República de El Salvador para activar procedimientos penales contra periodistas y activistas sociales. ¿Verdad? Esto es grave porque las denuncias están, o sea, han sido públicas. Nosotros hemos dado seguimiento a distinto tipo de acciones que intimidan a la prensa, pero simplemente tenemos una fiscalía que no opera. ¿Por qué no opera? Porque hoy por hoy el Estado salvadoreño está capturado. O sea, esa es la definición técnica y concreta de lo que pasa en El Salvador. O sea, hay una captura política del proyecto del presidente Bukele, que está en función de hacer uso de las instituciones de justicia como aparatos de persecución a opositores. Hemos regresado a prácticas muy similares a las que tuvimos en la guerra. Para quienes vivimos en la guerra y para quienes no la vivieron, estamos viviendo una represión muy similar a la de los años 70 y 80 en este país. Implica que la Fuerza Armada, como lo hizo durante la dictadura de este país, ahora es el principal respaldo del presidente de la República. Se une la impunidad del pasado con la impunidad del presente. Y lo único que se hace es justamente perpetuar ese elemento. No hay un verdadero afán de justicia, reparación, para ningún tipo de víctima. Ni para las víctimas del conflicto armado, ni para las víctimas de violaciones a derechos humanos actuales, ni para las víctimas de pandillas tampoco. Entonces, creo yo que es importante tener eso en cuenta, cómo el Estado sigue perpetuando esa falta de justicia, esa impunidad, y que ahora, sin falta o más bien con esta ausencia de garantías judiciales, solamente se viene a confirmar todos estos elementos. Las organizaciones que trabajamos en la defensa de derechos humanos y que particularmente estamos trabajando y acompañando a las víctimas del régimen de excepción, hemos sido acusadas por el mismo presidente de la República, por el ministro de Justicia y Seguridad, el ministro de Defensa y el director de la policía, de ser aliados o colaboradores de las pandillas y del crimen organizado. Me sacaron un día viernes porque me hicieron un polígrafo para sacarme. Y ahí nada más, polígrafo, me pusieron unos aparatos acá, igual aquí en la silla, en los brazos, y me dijeron que eso dependía de mi libertad. Si yo salía mal, me iba a perjudicar. Y si yo salía bien, me podían reducir el tiempo que yo estuviera en ese lugar. Y como yo lo dije todo, yo pues soy inocente. Me pusieron unas cámaras igual a grabarme. Y a los cuatro días me llegaron a decir que yo estaba libre. Pero pasar seis meses en sufrimiento, con maltrato, con golpe, con tortura, comer, comida arruinada. Eso es algo que ha marcado mi vida. Esas seis meses son las peores de mi vida. Pagar algo injustamente por una detención arbitraria. Eso es injusto. Y no solo lo vivo yo, sino que muchas personas allá, que están en ese lugar, que tienen hasta más tiempo y están por cumplir los dos años. Gente que ha sufrido mucho también. No solo yo. Mientras las condiciones en El Salvador permitan hacer periodismo y seguir alzando la voz, lo vamos a hacer porque es necesario visualizar que hay una diversidad de pensamiento en El Salvador. Pero no solo eso, sino que las cosas no son tan paradisíacas como plantea la propaganda. Entonces, como nosotros hacemos también nuestro trabajo desde el periodismo, desde la ética periodística, desde el rigor periodístico para evidenciar con hechos que lo dicho en propaganda y en la publicidad gubernamental no corresponde con la realidad que están viviendo muchas personas que no siempre se les escucha y que son opacadas por las grandes luces LED y los parlantes que el gobierno utiliza para promover las cosas positivas. Lo que esperamos ahora es que ya el régimen entienda que ya basta de tantos abusos, violaciones a los derechos humanos y respeto a la vida en este país. Sin embargo, nosotros hemos sido muy claros en esto. Este es un discurso que viene desde el mismo presidente de la república y como tan, el principal responsable, él, los ministros, el presidente de la asamblea legislativa, de esta vorágine de odio que se ha generado hacia defensores y defensoras y hacia organizaciones como Cristo Saga. Muchas de estas entidades están tomándose mucho más poder porque hay entidades que no las están fiscalizando y porque ellos creen que tienen la verdad absoluta. Y lo más grave es que en el corto tiempo esto ha sido muy rápido y cuando la gente se llega a dar cuenta de que todo esto está mal, probablemente ya sea demasiado tarde para poder actuar. Porque este gobierno es popular, pero además es un gobierno militarizado. Y un gobierno, además de militarizado, tiene en sus manos todas las instituciones. Yo diría que nunca en la historia de El Salvador un presidente había tenido tanto poder como el que tiene Ukele. Ni los presidentes militares tuvieron tanto poder como el que tiene Ukele. No, aquí no tenemos derechos. Aquí no hay derechos humanos. Aquí no lo hay. Muchas pueden decir que sí, que no sé qué, pero no hay derechos humanos porque aquí la palabra del pobre no cuenta. Es importante saber de qué lado de la historia quieres estar, ¿verdad? Si quieres estar de un lado que se mantiene firme en sus principios éticos, si se mantiene firme en preservar aquello en lo que cree, si nos mantenemos desde el lado de la esperanza, ¿verdad? De que otras formas de sociedad son posibles, más luchando por la transformación social, por la justicia, por la solidaridad, o si queremos guardar silencio y hacerle lado a quienes tienen el poder y el control. O sea, el poder cambia de manos y traiciona de manera bastante rápida y aguda. Entonces creo que en ese sentido, digamos, esta esperanza del futuro que tenemos es justamente que lo que hacemos quizás no va a cambiar la historia, pero al menos contribuye a mantener viva la esperanza de transformación en una sociedad más justa y más equitativa. Creo que siguen habiendo otras formas de resistir. Creo que hay que recuperar la organización comunitaria y valorar mucho ese tejido comunitario que se siga construyendo y que nos da también esa esperanza de continuar. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!